Todo el liderazgo que hemos estado emprendiendo estas causas por el bien de la democracia de nuestro país estará presente el próximo viernes a las 9 de la mañana, repito, en la sede del Tribunal Superior Electoral. Y con ello damos inicio a esta nueva etapa de reclamo, no solamente a que se haga la convención del PRD, sino también a que se hagan los cambios necesarios en el sistema democrático y de partidos políticos de nuestro país. El ingeniero Miguel Vargas está usurpando la ocupación o está ocupando de manera indebida el local del PRD. ¿Qué haremos nosotros? Se reunirá la dirección, los organismos se reunirán y tomaremos decisiones. Ahora, el que tenga miedo que se compre un perro prieto.